hola viajeros bienvenidos a way to go hoy les quiero traer algo porque muchas veces a través de los comentarios veo que no se aprovecha bien el lugar cuando uno viaja y realmente esto es importantísimo cuando vamos a conocer una ciudad tenemos que ir con la mentalidad que va a ser la primera y única vez en nuestra vida que iremos y hay que exprimirla al máximo cómo hacerlo bueno si quieres saberlo quédate a ver el vídeo vamos a la presentación y ya te lo cuento antes de empezar como siempre si aún no estás suscrito al canal o es la primera vez que lo ves te pido que te suscribas es simplemente clickeando este botoncito que está aquí en el ángulo inferior derecho más abajo está la campanita dale clic ahí también para recibir las notificaciones de nuevos vídeos desde ya les doy las gracias por eso y también recordarles o decirles para los que no lo conocen todavía que tengo otro canal que se llama conocer más es más técnico es más del mundo aeronáutico de los aeropuertos historias y leyendas de monumentos emblemáticos del mundo así que pueden haber temas que te interesen aquí debajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan echarle un vistazo bueno y vamos a ver de qué se trata esto que les quiero contar hoy es muy normal que cuando vamos a hacer un viaje dentro del propio país de uno o fuera y disponemos de poco tiempo queremos aprovechar al máximo ver la mayor cantidad de cosas posible pero lamentablemente en el tema de los viajes como se suele decir más es menos y cuanto más lugares toquemos menos vamos a aprovechar a conocer cada uno por eso yo siempre les digo y los que ya me siguen de hace tiempo deben estar aburrido de oírlo que en un viaje son imprescindibles dos cosas elementales tiempo y planificación por eso siempre les digo también que en una gran ciudad cualquiera sea de ésta lo mínimo que hay que dedicarles son cuatro noches por debajo de eso ni hablar de ahí para arriba y vamos a ver un poco cómo poder exprimir al máximo una estancia de cuatro noches o más en voy a tomar como base la ciudad más visitada del mundo como es parís es una ciudad enorme tiene muchísimas cosas para ver arte cultura historia de todo y si bien hay cosas muy emblemáticas que es a la que todo el mundo va a ver hay muchísimas más que poder disfrutar cuando un turista llega a parís por primera vez lo primero que quiere hacer obviamente es lo normal lo natural ver por ejemplo el arco del triunfo la torre eiffel en los jardines de luxemburgo los inválidos la catedral de notre dame el museo del louvre que eso ya de por sí solo lleva un montón de horas los jardines de la tuilería la ópera de garnier ir a montmartre a ver el sagrado corazón la plaza de los pintores bueno los lugares típicos emblemáticos que todo el mundo quiere conocer y es lo normal pero para poder palpar un poco la ciudad es muy importante conocer la vida de los parisinos en este caso dónde van qué hacen cómo viven y así poder tener realmente un pantallazo un panorama de cómo es ese lugar de su cultura sus tradiciones sus costumbres y hay muchísimo también hay muchísimos más lugares de interés para poder verlos que yo les sugiero al momento de hacer la planificación y más que no podemos viajar y vaya a saber cuándo podremos volver a hacerlo con normalidad hay tiempo de sobra para planificarlo muy muy escrupulosamente por eso aquí les quiero mostrar una pequeña cosita que pueden hacer a la hora de planificar con parís o cualquier otra ciudad del mundo y buscar todas esas cosas que se pueden aprovechar bien aquí ya nos vamos al buscador y en este caso vamos a poner simplemente que ver en parís una vez que entramos como pueden ver siempre van a aparecer aquí arriba una foto con algunos lugares las vamos pasando y son los lugares más emblemáticos aquí al final donde dice ver más le damos clic ahí y aquí ya no va a salir desplegado más cantidad de monumentos y lugares emblemáticos de la ciudad como pueden ver a la derecha hay un mapa y a medida que ponemos el cursor sobre la foto nos marca el lugar exacto donde está como para poder diagramar un recorrido con lógica también está la opción de seguir viendo más lugares emblemáticos y aquí por ejemplo está el lugar preferido por los locales nos van a salir una serie de lugares también que son muy apreciados por en este caso a los parisinos con su ubicación en el mapa otro por ejemplo aquí dice arte y cultura como pueden ver hay cantidad de lugares museos monumentos galerías de arte y demás hay muchísimo para ver y cada uno a medida que los vaya viendo va seleccionando los que les pueda llegar a interesar en base a sus propios gustos y a sus ideas y ahí va mientras vamos desplazando y poniendo el cursor sobre alguna foto nos va marcando en el mapa dónde están después si por ejemplo quieres tener alguna referencia como en este caso clic sobre la foto y te sale todo el detalle y los datos históricos y demás como ven con esto se puede tener una idea bastante bastante clara que es lo que hay para ver y dónde está ubicado en el mapa y así ir armando el recorrido como ven hay infinidad de lugares y lo importante es dividir la ciudad en zonas dependiendo la cantidad de días que vamos a estar si vamos a estar cuatro noches son tres días completos dividirlo en tres grandes zonas y abarcarlo o ir haciendo los recorridos dentro de ese área no ir de un extremo al otro porque perdemos tiempo y dinero que después no se recupera entonces ir abarcando por zonas eso es muy muy importante pero aquí tendríamos lo habitual lo que hace todo el mundo ahora vamos a ver cómo podemos aprovechar esos tiempos muertos esos ratitos que nos pueden quedar para disfrutar de la ciudad una cosa muy básica muy simple es hacer por ejemplo esto volvemos otra vez al buscador y ponemos por ejemplo lugares que frecuentan los parisinos a ver qué nos sale aquí bueno aparecen un montón de blogs y de cosas vamos a mirar este que es oficial de la oficina de turismo de parís y nos da una serie de los bares parísinos por excelencia los más tradicionales los más típicos por ejemplo aquí le damos clic y vemos las fotos y una pequeña reseña del café aquí tenemos algunos más estos son los más tradicionales los más importantes como podemos ver aquí otro más y así vamos mirando ahora vamos a ver otro más que nos da los cafés también más emblemáticos aquí están marcados en el mapa y vamos viendo todo el listado las direcciones las características y demás así que con esto ya tenemos una base para ver cuáles son los cafés de parís más utilizados principalmente por los parísinos y ahora vamos a poner barrios tradicionales de parís como para poder pasear y perdernos por las calles de esos barrios más emblemáticos vamos a echar un vistazo por aquí aquí tenemos algunos de los barrios más importantes aunque estos son más bien turísticos son céntricos pero que también son muy muy parísinos vamos a ver otro este aparentemente da más cantidad si incluye varios barrios de los más emblemáticos y aquí vamos viendo los vamos viendo una pequeña referencia más o menos una idea de ubicación como para hacernos un plan y poder perdernos por las calles sabemos que en la cultura francesa como la mayoría de todo el área latino mediterránea de europa los bares o los cafés son un poco el alma y corazón de estas ciudades lo mismo pasa en italia en grecia en españa en portugal son muy muy importantes y gran parte de la vida no solamente social sino también intelectual ocurre en esos bares y es realmente digno de verse y hay algunos que se destacan sobre otros por eso también es bueno ver que en internet van a encontrar un montón de información ya sea por la oficina de turismo en este caso de parís o blogs de viajeros que son un poco más con esa idea de viaje como la que tengo yo de no quedarse solamente con los lugares tradicionales sino rascar un poco más y ir más a la vida local y te van a sugerir un montón de lugares por ejemplo a quien le guste la pintura a quien no le gustaría ir a tomarse un café o una cerveza a un bar donde solían frecuentarlo muy asiduamente personajes como Monet, Gauguin, Van Gogh que se juntaban ahí a tomar cervezas y a tratar de arreglar el mundo realmente son lugares muy especiales que tienen un encanto muy muy particular los hay muy simples por decir así y algunos de super lujo que son prácticamente prohibitivos pero bueno hay para todos los gustos algunos muy emblemáticos que están en edificios históricos que van mucha gente local aparte de algunos turistas pero principalmente gente de ahí de la ciudad y podrás ver más o menos cómo viven después también buscar información de lugares puntuales por ejemplo en el caso de París hay una calle que se llama Moufetard o algo parecido no sé la pronunciación exacta que está en el barrio latino según se dice es la calle más antigua de la ciudad es toda empedrada es una calle preciosa en cuanto a los edificios al ambiente que hay pero es básicamente de los parisinos si bien hay turistas obviamente porque estamos por todos lados pero hay mucha gente parisina e incluso hay un mercado en una pequeña placita donde podrás comprar o ver frutas verduras quesos artesanales franceses que son espectaculares o que sea para comprar un trocito realmente es muy bueno y ver qué es lo que compra la gente del lugar cuánto cuesta en base a lo que ganan ver el coste de vida cómo es el nivel de vida de ellos y ahí puedes ir teniendo un panorama bastante bastante grande de cómo es la sociedad del lugar que estás visitando por ese motivo mi recomendación siempre es no quedarse con lo tradicional lo típico aprovechar esos ratos libres esos momentos muertos que puedes llegar a tener entre ir de un lugar a otro si en medio tienes alguno de estos cafés emblemáticos una callecita como esta un mercado tradicional unas galerías que sean exclusivamente de la gente local no sé cualquier lugar que te pueda llevar a conocer cómo viven la gente de esa ciudad y te va a enriquecer muchísimo vas a llevarte una sensación totalmente diferente que si solamente te hubieras limitado a los monumentos museos y palacios tradicionales obviamente también el utilizar el transporte público especialmente el metro en las estaciones ver el ajetreo diario de la gente del lugar compartir un poco con ellos esa vida que van llevando en los autobuses también se da obviamente pero las estaciones de metro siempre hay más cantidad de gente se puede palpar un poquito más siempre hablando en condiciones normales ahora en este momento lamentablemente cuanto menos gente haya mejor también es muy bueno y es muy importante ver según el país donde vayas cuáles son las especialidades gastronómicas en el caso de Francia sabemos que bueno la cocina en general es muy famosa es de muy buena calidad pero lo que es la pastelería y panadería es espectacular seguramente una de las mejores del mundo entonces no perderse la oportunidad de pasar por una boulangerie que son las panaderías, pastelerías de ellos donde podrás comprar unos panes absolutamente exquisitos para hacerte sango y bocadillo para poder comer mientras vas recorriendo probar los croissants especialmente los de mateca o mantequilla que son absolutamente espectaculares y estas las vas a encontrar por toda la ciudad y ya solamente el aroma pan recién horneado te va a llevar porque eso es característico y como siempre otra recomendación que esta ya la he dado muchas veces a la hora de comer, al mediodía siempre irse de los lugares turísticos porque ahí te sacuden te cobran muchísimo más caro y por ahí lo que comes no es tan bueno buscar en las zonas un poquitito más alejadas donde haya oficinas, negocios ver la gente local donde va a comer meterte en ese bar en ese pequeño bistro o restaurante que por ahí es muy simple muy sencillo pero ahí vas a comer comida auténtica casera y de muy buena calidad y lo más importante bastante barato entonces también ahí vas viendo cómo viven ellos qué es lo que comen, qué es lo que hacen y demás son puntitos importantes para saber cómo es la vida de cada ciudad y obviamente tener tiempo para perderse por las calles las calles principalmente de los barrios todas las ciudades del mundo tienen barrios zonas que son muy emblemáticas muy de la gente del lugar históricos, tradicionales en el caso de París, bueno, hay varios pero por ejemplo el barrio latino o Montmartre que tienen un poco la esencia pura de la ciudad si nos vamos al caso de Roma por ejemplo ir a Travestere que es donde se juntan los romanos para tomarse el aperitivo o hacer, como dicen aquí en España, el tardeo esa copa por la tarde o incluso para cenar y hay muchísima vida principalmente está un poco dividido por los lugares pero por un lado hay gente mayor pero también hay muchísima gente joven universitaria que se juntan y hay un ambientazo y eso es buenísimo de poder verlo y disfrutarlo tengas la edad que tengas no importa que tengas mi edad y estar rodeado de universitarios da igual, a nadie le importa pero vives el ambiente realmente se aprende se disfruta y siempre te vas a llevar a algo de esas ciudades bueno amigos hoy quería hacer un video muy sencillo muy simple dándole un poquito esta recomendación más ahora que disponemos de mucho tiempo y a veces con todos estos encierros confinamientos y demás bastante aburridos bueno, tenemos material para poder trabajar viajar mentalmente que es una de las partes al menos a mí que más me gusta de los viajes la planificación porque ya empiezas a disfrutar del destino varios meses antes de ir y cuando llegues lo conocerás hoy tenemos herramientas por ejemplo como el Google Maps donde puedes a través del Street View ir caminando por la calle ver los edificios si reservas un hotel un apartamento un hostel puedes ubicarte en la puerta de ese establecimiento y recorrer los alrededores y cuando llegues ya vas a saber dónde está el supermercado dónde hay una panadería dónde hay una frutería ya lo tendrás todo dónde está la estación de metro las paradas de autobuses como si ya hubieras estado y eso ayuda muchísimo pero la idea de este video era principalmente esa que le dediquen tiempo y lo planifiquen bien para poder conocer la vida de la gente del lugar aunque no podamos dominar el idioma no entendamos lo que hablan pero ver cómo viven y eso se les nota en la cara en las actitudes en la forma de moverse de comunicarse entre ellos así que bueno espero que esto les ayude que sea un puntito más a la hora de poder viajar que yo creo que es lo que más gratifica de ser así les pido que le den un like como siempre dar las gracias por estar ahí por el apoyo les mando un abrazo muy pero muy grande y ya nos vemos en el próximo video con otro tema hasta la próxima con otro tema Gracias por ver el video.